Hoy platicaremos que se le cae la mentira al dueño de TV Azteca, a Ricardo Salinas, pues tribunal confirma todas las turbias irregularidades que se cometieron en el caso de Fertinal cuando lo compró Pemex y que precisamente Ricardo Salinas terminó beneficiado con la cuchara grande. De que hacía falta tener una planta de fertilizantes, que había que estatizar lo que había que estatizar. Pues como no, si estaban de por medio los billullos. Se le cae el teatrito al dueño de TV Azteca. Durante mucho tiempo había salido bien librado de los señalamientos que pesaban en su contra sobre actos de corrupción, gracias a sus influencias y presiones que ha ejercido en contra de los gobernantes en turno. Y creía el pillo que esta vez no iba a ser la excepción, que iba a salir bien librado, pero la verdad siempre sale a la luz y Ricardo Salinas cometió un garrafal error que lo pone contra las cuerdas. Pero ¿cuál fue el error que cometió? ¿Qué efectos tiene esto en el juicio contra Lozoya? En este video te diremos si alguien meterá las manos por Salinas. Todo eso y más aquí lo analizaremos. Bienvenidos al Lopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Toma a las Salinas Pliego. Tribunal confirma el turbio desfalco a Pemex con el caso Fertinal, en donde Salinas quedó más que embarrado. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver en este video como a Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, de Electra, de Banco Azteca, lo pusieron como al palo de las gallinas, pues le cacharon este negocio doble que hizo gracias a este desfalco de Fertinal que lo compró Pemex. Pero mucho ojo, valdría la pena ver cómo Fertinal adquirió una deuda que el propio Ricardo Salinas le había hecho mediante Banco Azteca para que con esta deuda pagarse unos dividendos, andicaramba, endeudarse para pagarse ganancias, algo ilógico. Pero pues, ¿qué importaba si al rato iba a ser rescatado por Pemex y ahí iba a estar hecho este negocio doble? Y cuando fue que Mathieu Tourlier, este gran investigador de proceso, cuando evidenció y publicó esta tranza, todavía se hizo la digna, la empresa de Grupo Salinas diciendo que era una mentira, que era Mathieu Tourlier un mini reportero. Pero ahora la justicia le cae como baldazo de agua fría y se está descubriendo, se está cachando, esta mentira faraónica de este bribón de siete suelas, Ricardo Salinas. Pero, ¿qué son los alcances? ¿Cómo lo agarraron en la movida? Aquí valdría la pena ver esta nota de proceso hecha por el propio Mathieu Tourlier, quien dice, contrario a lo que afirmaron en su tiempo Emilio Lozoya, Austin y Grupo Salinas, el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, el dividendo de 619 millones de pesos que se repartieron durante la compra de Grupo Fertinal no salió de la cuenta de utilidad fiscal neta a cu fin de la empresa, sino que fue pagado con una deuda de Pemex, según determinó hoy la sala del Tribunal de Justicia Federal Administrativa. Pemex se endeudó para distribuir un dividendo de 50 millones de dólares a los accionistas del Grupo Fertinal, quienes en ese entonces eran el empresario Fabio Máximo Covarrubias Pifer y dos sociedades de papel europeas que Ricardo Salinas Pliego controlaba a través de compañías offshore. Guau, guau, guau. O sea, este infeliz de Ricardo Salinas hasta experto en estarse llevando la lana a paraísos fiscales. Al cabo, su papá gobierno lo iba a rescatar por medio de sus amistades con Emilio Lozoya y con el propio Peña Nieto. Una tranza, un desfalco, un robo en despoblado. Llámenle como quieran, pero lo fuerte es cómo se está dando a conocer esta gran verdad. Me gustaba mucho. Cómo se señalaba también en este otro párrafo lo siguiente. Estas supuestas utilidades que se repartieron, los dividendos de todo caso, las terminó pagando Pemex como adquiriente de Fertinal, dijo la magistrada y sostuvo que esta situación transparenta lo inviable que era Fertinal, pues para el momento de su venta era evidente y quedó probado que no contaba con la liquidez suficiente para repartir utilidades y dividendos. La Cufina artificial permitió justificar el dividendo, el cual además estuvo exento del pago de impuestos sobre la renta. Por ello, la magistrada sostuvo que la mecánica de pagos resultó en un beneficio exclusivo para los accionistas vendedores de Grupo Fertinal, pues para el pago de los dividendos se aumentó la deuda. Y aquí está donde pueden mostrar cómo Grupo Salinas se había hecho de la vista gorda, había hecho que la Virgen le hablaba, había dicho que eran víctimas, pero no es cierto. Grupo Salinas siempre ha defendido la adquisición de Grupo Fertinal y el reparto del dividendo, con el argumento de que la empresa estaba financieramente sana cuando Pemex la compró. Sus empresas AIA y Banco Azteca fueron las vendedoras de la empresa que sobrevivía con préstamos de estas empresas desde el 2008. Aparte, el reparto del dividendo se hizo por AIA a través del fideicomiso de Banco Azteca. Por eso, sí están más que embarrados el dueño de TV Azteca, aunque diga que no. Por eso, se han estado ordenando a Pemex que revele estas actas sobre la compra de Fertinal, porque esa compra ha estado turbia y lo que le siguen. Me llamaba mucho la atención cómo hace tiempo Grupo Salinas arremetía a contraproceso en contra del propio reportero Mathieu Tourlier. Incluso vean cómo este cínico mandaba a uno de sus prestanombres a decir que Mathieu Tourlier era un reporterito, cuando en realidad estaba descubriendo, estaba restregándole en su carota cómo habían hecho este desfalco en despoblado. Así que nos digan que un gran empresario, este señor, ha sido un coyotazo. Tras la publicación de un nuevo reportaje que implica al empresario Ricardo Salinas Piego en la compra en Pemex, hizo de la planta Fertinal durante la gestión de Emilio Lozoya en el sexenio de Peña Nieto, Grupo Salinas emitió un comunicado donde arremete en contra del semanario proceso, al cual refiere con un medio quebrado. En dicho documento firmado por Tristán Canales, vicepresidente de Comunicación y Asuntos Públicos, desacredita el trabajo periodístico, al cual se refiere como una pieza de fantasía disfrazada de periodismo, y a su autor, Mathieu Tourlier, como un mini reportero. Asimismo, negó que se hayan presentado irregularidades en adquisición de dicha planta. Por favor, háganme el santo favor en realidad. ¿Cómo estos desgraciados son tan cínicos para venir y negar una y otra vez ante las pruebas más que evidentes? Por todo esto, hace falta reclamar justicia en el caso Fertinal, una de las siete investigaciones que activa, pero creo que es muy importante que se pueda revivir con toda la fuerza de la ley, que no porque Emilio Lozoya hizo todas estas coyoteadas, todas estas estrategias legaloides, se vaya a salir con la suya, se le tiene que exigir y reclamar. Por eso, este caso de Fertinal tiene que seguir más vivo que nunca, caso Lozoya. Conveniente, olvido de Fertinal. Qué bueno que han estado haciendo insistencia, que no han dejado pasar estos reporteros de proceso, este gran desfalco, que una vez más la justicia, aunque lenta, pero ha estado dando estos pasos importantes para confirmar este robo en donde Ricardo Salinas estuvo más que beneficiado. Por otro lado, me gustaría también que abordáramos esta noticia que debe tener a Rosario Robles como más triste que nunca, y no es para menos porque tenemos esta nota en donde nos confirman que las cuentas de Robles van a seguir congeladas. Esto lo definió un tribunal, porque por la estafa maestra, las cuentas bancarias de la exsecretaria federal, Rosario Robles, se irán bloqueadas, según determinó un tribunal al negarle a un amparo en contra de esta restricción. La Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibió la notificación del primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, donde se confirma la sentencia que negó el amparo y protección a Rosario contra el bloqueo de cuentas que realizó la UIF por operaciones financieras vinculadas a la estafa maestra. Informó la Unidad de Inteligencia Financiera en un comunicado. Por todo esto, Rosario Robles va a permanecer en esta lista nada orgullecedora de personas que han sido bloqueadas, lo que les impide realizar cualquier movimiento en el sistema nacional financiero. Qué bueno que no está encontrando la justicia que quisiera Rosario Robles. Hacen falta muchísimos bribones, pero que no quede por nosotros en estar alzando la voz y que más tarde que temprano, más temprano que tarde, más pronto que nunca puedan estar en el bote. Pero ustedes qué opinan de todo este tema, mi querida familia Nopal Times. Si les gustó este video, si quieren que se haga justicia en contra de Ricardo Salinas Pliego, por favor, ayúdenme a compartir este video para llegar a mayor número de personas. Muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días. Y recuerden, infórmense y nos dejen ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! La primera exclusiva del doctor Alfredo Jalife, quien señaló que el Tribunal Electoral le dará cuello, le dará palo al partido de Borolas. ¿Por qué? Aquí te lo vamos a decir. El querido doctor Alfredo Jalife, uno de los geopolíticos más importantes del ORBE, acaba de soltar un tremendo notición, después de que señalara que el Tribunal Electoral le dará la estocada final a México Libre, del Teporocho de Calderón y de la infumable Margarita Zavala.